Entre mareas estoy Abrazando un tibio sol Caminando sobre la luna Si era todo una locura Bacando en el desierto Dejo atrás un mal recuerdo Que se clavó en mi resignación Al creer que era eterno Mis pies no dan más para caminar No puedo sentir sobre ti Mis pies no dan más para caminar No puedo sentir sobre ti Sobre ti Caminas en las sombras Por querer ser otra cosa No es sincera tu respiración Yo sé que esta verdad te toca Mis pies no dan más para caminar No puedo sentir sobre ti Mis pies no dan más para caminar No puedo sentir sobre ti Sobre ti Y me alejo del deseo De querer que sea eterno Es el río Es el río que debo cruzar Y no esperar que sea eterno Y no esperar que vengas Y no esperar que vengas Y me hagas actuar Mis pies no esperar que vengas Mis pies no dan más para caminar Mis pies no dan más para caminar No puedo sentir sobre ti Mis pies no dicen sobre ti Mis pies no down más para caminar Mis pies no están más para caminar No puedo sentir sobre ti No tan más, no tan más, no puedo sentir sobre ti Sobre ti Sobre ti